Hola secretistas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más en mi canal. En esta ocasión traigo dos invitados súper, súper especiales. Ella es Trisha y él es Beto y son del canal Buscadores de Galaxias, que se los voy a estar dejando por aquí y también todas sus redes sociales están en la cámara secreta. Estoy muy emocionado. También no les digo que vamos a hacer a ustedes, pero ya por el título van a saberlo. A ellos les voy a poner a buscar varios libros en mi estantería y ellos me van a poner a buscar a mí varios libros. Pero yo les di como chance porque como no conocen tanto mi librero, les puse ahorita a que vieran y que observaran mi librero atentamente. Entonces les di tiempo y ellos no me dieron nada. Es que está gigante, no puedes, ¿no? Y son como mil los estilos y diseños y... ¿Qué les puedo decir? Es lo que tengo. Busca el libro que se llama Ailado falso de Sally Green. Ay, ay, merga. No veo. ¡Ah, no, es cierto! ¿Te puedo dar? No, no, es cierto. Es, 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 es. ¡Ay, te odio, sí! ¡Corre! El libro con nombre de mujer en el título. ¿Un libro con nombre de mujer? En el título. En el título. Hay mil libros con nombre de mujer. Ya sé, ya sé, ya sé. ¿Lista? No, no, no. Siguiente, dame otro. Libro de la edición Aguilar. ¿Un libro de la... ¿Un libro de la... ¿Un libro de la... ¿Un libro de la editorial Aguilar? ¿De editorial Aguilar? Sí, tienes un chorro. Sí, ya no me acuerdo. No, pasa, pasa. Me voy a perder. El libro de la divina comedia. Pues es que tengo muchos. Pero aquí está, porque está en el infierno y... ¡Vaya! Mira, mira. No puedo. Ya, 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 está bien. Un libro de Erin Haley. No sé, paso. Ok, sí, está muy difícil. Un libro de J.K. Rowling, pero que no sea Harry Potter. No mames. ¿Dónde estaba? Sí, aquí está. Sí, aquí está. Ven, lo metan, aquí están trascos, pero... Un libro con... ¿Esto es Harry Potter? Sí, esto es Harry Potter, ¿no? Sí. Un libro... Ajá. Un libro con un corazón en la portada. Tiempo. ¿Es neta? Sí, aquí está. Bueno, agarré cuatro. Vale. Me rendí. Un libro con ilustraciones. No, no le quiero animona, güey. ¿Con el asociende normales? ¿Con el asociende normales? ¿Con el asociende normales? ¿Quién quiere ilustración? Ok, un libro amarillo. Aquí está. Un libro que tenga serie de TV. ¡Hala! Güey, ¿dónde está? Ah, espera, espera. ¿Dónde está que sale de sombras, güey? Un libro de fondo de cultura Beto va a ganar No es cierto, no es cierto ¿Esto es de fondo? No, es que Di paso Un libro de vampiros ¡Ay, está bien fácil! ¿Para qué estar atrás? ¿Qué estará? Una novela gráfica o cómic Déjalo X, déjalo en el suelo ¡Déjalo en el suelo! ¡Sigue! Paso La primera parte de una saga Ya lo saqué, una No, no, va otra ¿Cuál es el primero de estos? Un libro infantil Un libro de los más de 500 páginas ¡Ay, uno gordo! ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡Para el analizo si tiene que ir! ¡Claro que las tiene! ¡Ah! ¡Poli va a alcanzar tranquilo! ¡Oh my god! ¡Tiempo! ¡Una, dos, tres! Con portada roja No sé dónde está la portada roja ¡Poli bro clásico! ¡Clásico! ¿La lista es clásico? Sí, creo que sí ¡No le encuentro como lo quieras! ¡Oh! ¡Pásala! ¡Pásala! ¡Con un ojo o con un ojo en la portada o en el lomo! ¿En el lomo? ¿En el lomo? ¿Pero un ojo ojo? ¡Un ojo! ¡Un ojo! ¡Un ojo! ¡Puedo ser una persona! ¡Amarillo! Un libro de John Green ¡Ay! ¡Aquí lo vimos! ¡Ay! ¡Esos nubles! ¡Esos nubles! ¡Joder no puedo encontrar con lo mismo que yo, pero lo necesito! ¡Espera, espera! ¡Espera aquí! ¡Ah! ¡Aquí está! La segunda parte de una saga ¡Ah! ¡Aquí está! ¿Pero es la dos? ¡Sí! Un autor mexicano ¡Uh! ¡Eh! 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 No sé si lo tenga! ¡Busca otro! ¡Pero es que no sé qué más! ¡Tus amigas te echaron! ¡Ay! ¡Sí! ¡Pero tú lo sacaste! ¡El de ellos! ¡Tú lo sacaste! ¡Ah cierto! ¡El de Alberto! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Corre! ¡Eh! ¡Con protagonista mujer! ¡Ay! ¡Cualquier libro! ¡Mira! ¡No! ¡Ese no! ¡Ese no! ¡Eh! 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 ¡Con un libro de un youtuber! ¡Ay! ¿No es youtuber? ¡Sí! ¡Un libro favorito de Alexis! ¡Uy! ¡Tú lo sacaste! ¡Tiempo! Oigan pues ya jugamos y empataron ellos dos. Yo perdí fatal porque pusieron la cosa más difícil en el universo. Pues ya se iba bueno. Sí, pero está bien porque en realidad solo quería que ellos hicieran como que todo el juego. Yo hice 4 y ellos hicieron 7 así que lo hicieron super bien. Les faltaron 3 y ahorita ellos decidieron hacer un desempate ¿verdad? Sí, no se puede quedar así. ¿No? Menos entre ella y yo que siempre estamos competiendo. Es competencia constante entonces vamos a hacer un desempate y ahorita lo van a ver. Un libro de la saga de Juego de Tronos. ¡Ay Dios! Ya. Juego de Tronos. Juego de Tronos. Juego de Tronos. Y yo ya perdí la otra. ¡Pero Kato! Ni siquiera sé de qué color son. ¡San gruesísimos chavos! ¡San gruesísimos chavos! ¡Pero no sé de qué color son! ¿Qué color es? ¿Qué color es? ¡No! ¡WTF! ¡Ay ya lo dije! Pero van otros, va otro. Esto va atrasado. Un libro de Rick Riordan. ¿De quién? Rick Riordan. ¿Quién te hace? No sé, ni siquiera quieres que... Te lo regalaron en el... Rick Riordan. ¿Es el próximo club de lectura? ¡Ladrón de Rayo! ¡Ay! ¡Ya lo vi ahorita! ¡No! ¡Aquídate! Es Rick Riordan. ¿Dónde está? A ver, espera. Espera, déjame concentro. Y yo viendo así como... 다 es el fin de todo. ¡Pero me confielo! No, no te vayamos en elato de granted. No estas pel legas, no lo voy a ver. Está aceleroncísimo. ¿Qué color es? El aviso es ausentar. ¿io, empecé a buscar algo? ¿Qué es el terror en la parte de rosa? ¡No la madre y no te Новás! ¡No, no, no, no! ¡Ni, no, no! ¿Está bien? ¡I lo��gotando a nadie! ¡No, no, no! ¿Está bien? ¿Sí yourions atrasar? ¡Ay, no, no, no! ¿Neotrasar? ¡Ya lo tengo! Espérate, tenemos que tener todos los 3. No, pues puedes dejarlos ahí. Pero tenemos que tener los 3. Me hubieras dicho. Y el último, falta 1. Un libro que no tenga solapas. ¿Qué? Ok, va. Ay, ya perdí. ¡No, Trisa, sigue buscando! Ay, sí, ya perdí. Bueno, pues como vieron, el ganador fue Beto. ¡Sí! ¡Yes! Pero, pues en realidad ganaron los 2. ¡No es cierto! ¡Ay, qué aburrido! Es el mismo canal, además se prestan sus libros. Entonces, los libros que se llevó Beto fueron estos, que son Halo y Hades, de Alexandra... no, ajá, Alexandra Aloneto. ¡Te felicidades! ¡Chao! ¡Chao! Para que veas, en mi canal siempre ganan. Pero muchas gracias por invitarnos, estuvo muy divertido. Cuando quieran, cuando quieran en su casa. Pasen al canal de estos 2 chicos, porque hacen videos de todo tipo. Hacen challenges, hacen discusiones de temas y luego hacen... Sí, hacen música, películas. Sí, hacen recomendaciones de todo. Entonces, pasen. A mí me encanta su canal. Y diviértanse mucho y ámenlos como yo los amo. Entonces, sí. Recuerden que también tengo muchas redes sociales. Y no olviden que los libros tienen muchos secretos. Hay que abrir sus páginas para sacarlos algunos. Muy bien, sí te la sabes, ¿no? Bye. 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 Bye.